Mi nombre es Jacob Pérez Pérez, de Nicolás Bravo. Bueno, en primer lugar, pues, así como vimos desde el comienzo de la película, pues, en la mera verdad, pues, vimos el comienzo de su caminar, el Mariachuy. ¿Por qué? Porque así como yo alcancé a ver, pues, Mariachuy empezó a ver primero cuáles son las inconformidades que había por el mal gobierno. ¿Por qué? Porque Mariachuy empezó a ver y a conocer primero qué problema hay en los diferentes pueblos, en las comunidades, tanto en los ejidos. Entonces, de allí, pues, Mariachuy, pues, empezó a conocer primero en qué manera el gobierno nos quiere acabar. A través de los tiempos, pues, Mariachuy, pues, ahora sí empezó a ver y a conocer de que es importante que nos levantemos como pueblo indígena para despertar y para ver de lo que viene pasando, de lo que va a pasar y de lo que viene sucediendo hoy. Entonces, y es por eso Mariachuy empezó a caminar y a salir en los diferentes pueblos. Ahora sí, para anunciar que nos levantemos como pueblo. Mariachuy pasó en diferentes pueblos a organizar los pueblos para que nos organizáramos en una manera y otra. ¿Por qué? Porque si no nos organizamos, pues, así como vemos hoy, el mal gobierno, en la mera verdad, tiene razón Mariachuy, el gobierno no nos respeta, no respeta nuestro derecho, nos quiere acabar, nos quiere adueñar todos los bienes, todas las riquezas que tenemos en nuestro territorio. Un ejemplo, que aquí en nuestro bello Tila, que es Ejido, pues, desde 2015, 2016, mes de diciembre, pues, ¿por qué nosotros que sí tuvimos que entrar en la organización o a seguir su caminar a Mariachuy? Porque en la mera verdad, que el mal gobierno nunca nos respetaba, nunca nos hacía caso. Y es por eso, escuchamos que Mariachuy salía, salió a invitar a todos los pueblos, ciudades, invitando a que nos unamos en una fuerza, que solo en esa manera el gobierno nos podrá respetar. Eso es lo que demostró Mariachuy, salió en los pueblos a anunciar y que nos levantemos y que nos organicemos. Entonces, Mariachuy, pues, en la mera verdad, pues, como vimos, él tuvo que hacer, o más bien dicho, jugar tantito de la política en el momento. ¿Por qué? Porque vemos en su anuncio de que es importante a que tengamos una persona para que vea el gobierno, de que hay alguien que nos representa como pueblo, como pueblo o como ejidos, que luchamos, que defendemos nuestra tierra. Porque solito, un pueblo solito, un ejido que está solo, en la mera verdad, el gobierno nunca nos respeta. Y es por eso, el ejido de Tila hoy nos tuvimos que agarrar con la organización del Mariachuy, pues, que solo en esa manera podamos caminar y que nuestro ejido, nuestra tierra donde nosotros trabajamos, pues, la tenemos que seguir defendiendo. ¿Cómo? Es seguir caminando, seguir luchando con la organización. Porque, en la mera verdad, pues, ya dije hace rato, de que el gobierno nos quiere acabar. Nos quiere adueñar todas las riquezas que tenemos en nuestro pueblo, en nuestro territorio. Un ejemplo acá. Aquí, el pueblo de Tila es 100% ejido, pero no nos quiere respetar el gobierno. ¿Por qué? Su mirada, el gobierno aquí, en nuestro territorio, Tila, ejido Tila, porque acá tenemos tres riquezas. Primero, se celebra aquí el Porto Escriste, que es la fiesta más grande. Se celebra Semana Santa, y también que es fiesta grande para el pueblo de Tila. Y tenemos arroyos, tenemos cuevas, donde el gobierno ya lo tiene previsto. Lo tiene anunciado, que nuestro bello Tila lo tiene anunciado como zona turística. Y es por eso, a la fuerza, el gobierno nos quiere arrebatar nuestra tierra. Pero ya que hoy, hoy como pueblo originario, nosotros somos hijos de campesinos, es cierto que nuestros antepasados, nuestros abuelos ya no viven, pero aquí estamos hoy nosotros, los hijos, los nietos, es para seguir defendiendo la madre tierra. ¿Por qué? Porque la madre tierra, que es de los pobres, es de los pueblos indígenas, de allí trabajan ellos, de allí nosotros tenemos que comer, porque es de allí tenemos que vivir. Y es por eso, de lo que alcanzamos a ver en su película de Mariachuy, es muy importante. ¿Por qué? Porque la película aparentemente como que no es nada. Mucha gente, ¿qué cosa está pasando? Pues, no me interesa, me interesa más la novela, un ejemplo. Así estaban diciendo hace rato. ¿Por qué? Porque la gente de nuestro Tila no conoce a Mariachuy. Pero ya que nosotros, quizás la mayoría, pues, entendieron quizás qué es lo que venía haciendo Mariachuy, entonces lo que alcanzamos a ver a Mariachuy, pues, él como vocera ahorita, él es la que está ahorita para representar y para denunciar, creo, los problemas que hay en los diferentes pueblos o en diferentes ejidos. Entonces, ya por eso, hoy, su caminar a Mariachuy tenemos que seguir y no echarse para atrás, porque si nos echamos para atrás, pues, prácticamente no vamos a funcionar. Entonces, ya por eso, Mariachuy es un camino para nosotros y para mucho pueblo, porque vimos que donde él comenzó a caminar, a visitar a los pueblos, a visitar a las comunidades y hasta llegar hasta allá. Entonces, es ahí donde estamos ahorita de que, vuelvo a repetir, que hoy tenemos que seguir a luchar como vino luchando Mariachuy hasta hoy en adelante. Entonces, la invitación ahorita es invitar a otros pueblos, invitar a otras comunidades, invitar, seguir anunciando este movimiento que hoy llevamos como pueblo y como pueblo originario más que nada, porque lo que nosotros defendemos es la tierra, no es la política. Entonces, ya es ahí donde, pues, prácticamente hoy la gente se tiene que dar cuenta, y la mayoría se dio cuenta de que sí existe Mariachuy, porque sí decían, ¿quién es Mariachuy? Entonces, hoy, pues, la mayoría ya lo vieron. Por eso, entonces, hoy, vuelvo a recalcar tantito de que hoy, un ejemplo, Tila, pues, ya, ya, ya vimos de que Mariachuy, ya dijimos de que hoy estalla. Entonces, lo que quiere que hagamos ahorita es seguir organizando, ya vuelvo a repetir, seguir organizando para que Mariachuy, pues, ahora sí, que tenga más fuerza, y así seguir, seguir más que nada empujándolo y que tenga fuerza él. ¿Y cómo? Es el pueblo que hoy tiene que organizarse más y para que Mariachuy no suba a la fuerza. Entonces, para que la organización siga adelante y no echarse para atrás, esa es mi última, mi última palabra. Te agradezco muchísimo. Así es. Dale, pues. Gracias. Gracias. Gracias.